Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del primer episodio de RuPaul's Drop Race, temporada número 11. Enseguida nos vamos con la presentación. Regresamos al momento. ¡No se vayan! Ok, vamos a comenzar porque hay muchísima tela por donde cortar. Primero no voy a hablar del tema de los looks porque ya eso ya lo hicimos en un video anterior. Así que nos vamos directo al mini challenge. Estoy tan feliz al fin de ver un mini challenge después de que en All Stars 4 no hubo ninguno. Me encantó esta idea. Ustedes saben como siempre que el primer mini challenge va a ser una fotografía. O sea, hello. Eso no fue para nada sorpresa. Lo que sí me gustó fue esta idea de traer reinas que ya han estado en la competencia pues para que se hicieran la foto a dúo con las nuevas competidoras. La primera que salió fue Raja. Yo inmediatamente pensé que todas las que iban a estar saliendo iban a ser pues literalmente reinas. O sea, chicas coronadas. Pero no. Resulta que fue una mezcla de todo un poco. Salió Raven y salió Delta World que son, como ustedes saben, el equipo que se encargan de el maquillaje y de los pelos de RuPaul. O sea, de todo lo que es de la imagen de RuPaul. Al parecer RuPaul les dio permiso para que salieran. Y bueno, pues tuvimos algunas reinas como por ejemplo Raja y tuvimos pues bueno otras chicas que han estado en la competencia y han marcado en el corazón del público como por ejemplo Farah Mom, Jasmine Masters y otras. Siento de que la escenografía para esta sección de fotos estuvo como que muy cargada. Fue muy intensa. Tenía tanto que te distraía al punto que perdíamos el objetivo principal que eran las competidoras. Creo que en general todas las fotos estuvieron muy buenas. A pesar de que odié el look de Scarlett Envy, creo de que el estampado que ella tenía pues jugaba muy bien con la escenografía. Que sin ella saber, pues a la verdad es como si hubiera sido el perfect match. Es como si tú te pongas lo más feo que encuentres y resulta de que va a ser algo que te va a súper ayudar para el reto que vas a tener que hacer. Si tú ni siquiera pues ni te lo imaginabas. Para mí yo sí considero de que esa estética de ella para la entrada le sirvió de mucho para el mini challenge. Pero bueno, ni eso la ayudó a ser la vencedora ya que resulta que le dieron el reto a Silky. Yo creo de que la foto de Silky estuvo bien. Al final del día creo que en este mini challenge la verdad, o sea, también que el fotógrafo y la edición, el photoshop y todo ayuda muchísimo. Pero si ustedes se ponen a mirar foto por foto, la verdad que la mayoría de las fotografías estuvieron pues como que muy buenas. Aún así considero de que esto de que Miss Benji le hizo a Faramon fue un poquito como que desagradable. O sea, mirarla de espaldas para que ni siquiera se viera su cara en la foto y tratarle la manera como que la trató. Fue como que un poco despectivo. No sé si ustedes se fijaron, fue como que, ay no sé, creo que fue un poquito desagradable, un poquitico pues irrespetuoso. No sé, quizás es una idea que yo me hago. Lo cierto es que bueno, al final las 15 chicas se retrataron, 15 reinas diferentes regresaron para hacerse la foto con las muchachitas. Ellas de verdad se veían muchas que estaban como que nerviosas, otras se sentían como pues en el agua. Es que yo considero, muchas personas me estaban diciendo en el live de que es como que se hace cansón. O sea, se hace como que ya cansado estar viendo que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo que este mini reto de las fotografías se ha hecho enésimas millones de veces. Lo cierto es que, ok, yo puedo entender eso, pero al mismo tiempo considero de que creo que sí es algo necesario, sobre todo en un primer capítulo. Porque es algo que quizás va a ayudar un poco a las chicas a desinhibirse. Especialmente cuando tú estás llegando a algo totalmente nuevo para ti y la verdad no sabes ni cómo vas a actuar, cómo vas a accionar o a reaccionar en, o sea, en todo tipo de situación. Yo creo que sí es algo muy bueno para romper el hielo. Me parece que de momento sí debiera quedarse este tipo de mini challenge y sobre todo en el primer capítulo. Pasando ya al reto de esta primera semana, pues las chicas tuvieron que hacer un look. A mí me hizo como que perderme un poco la asignación de la tarea porque es como que por mucho rato me costó entender de qué iba el reto. Yo no sabía si ellas tenían que hacer una copia exacta de un atuendo que haya lucido chicas anteriores que hayan pasado por el reality. O si era pues como que inspirándose en ellas, pero dándole un toque personal hasta que ya casi al final fue que RuPaul lo explicó. Y entonces pude entender, según la propia explicación de RuPaul, era como que ellas tenían que hacer sus propios atuendos, pero utilizando materiales de las chicas de temporadas anteriores. O sea, no tenían que copiar, no tenían que recrear, no tenían que inspirarse en las chicas. En las cajas sencillamente estaban materiales de reinas que ya habían pasado y esa era la similitud que había entre la reina que ya había pasado por la competencia y la chica nueva. Que sencillamente la chica nueva tenía que hacer un atuendo con materiales de las que ya habían pasado. Y entonces eso me ayudó un poquito a entender más el reto, porque cuando yo veo el runway y veo de que aquello era una desfachatez total, era una cantidad de errores y de horrores. Considero que ha sido uno de los peores runways que he visto en años en la historia de RuPaul Gatrace. Para un primer capítulo creo de que no empezó nada bien. Me parece de que se pudo haber entregado más. Considero que para Miss Benji haber sido una chica que ya conocía este reto, debió haberse preparado mejor y quizás haber subido un poquitico más la calidad y el nivel. Al punto de que incluso ella debió haberse preocupado de darlo todo para haber ganado ese reto. Porque hasta ahora es la única ventaja que ella tenía con el resto de las 14 participantes, ya que a ella le tocó vivir esa experiencia en la temporada anterior. A partir de ahora ya si todo es borrón y cuenta nueva, ya Miss Benji no conoce nada que haya sucedido en temporadas anteriores. O sea, desde el punto de vista de ella vivirlo, porque obviamente me imagino que ella haya visto las temporadas. Pero el hecho de vivirlo, de saber cómo se prepara, cómo se planea, ya ahora sí, a partir de este momento es borrón y cuenta nueva. Y es todo empezar desde cero en el caso de Miss Benji y estar a la par de sus compañeras. Creo de que la pasarela de verdad fue una decepción enorme. Hubo muchos desastres. Yo considero de que estamos en un punto, ya luego de que ha pasado una década de show, de que las personas de verdad necesitan subir un poquitico más el nivel, porque ya no estamos viendo la primera o la segunda temporada, donde la gente hacía un runway literalmente con un jean. O sea, estamos ya en un punto donde el drag ha evolucionado tanto y se ha perfeccionado tanto y se ha de verdad abierto, pues, este gran canal para que diseñadores y drags puedan colaborar y hacer ideas y cosas espectaculares juntos. O incluso, si ya tú sabes a estas alturas de que para entrar a la competencia te piden coser, porque, ok, últimamente no se está cosiendo necesariamente en todas las temporadas, pero aún así te lo piden, no hay un año que se haga una audición de Rupert Larrays que la primera pregunta que te hagan no sea si tú sabes coser. Siempre te lo preguntan, siempre te lo piden, siempre quieren que tú lo demuestres. Entonces, si tú tanto quieres entrar a la competencia, me parece que lo mínimo que tú pudieras hacer es al menos tomar un curso, quizás no para hacerte una profesional, pero por lo menos para poder defenderte y hacer algo decente. A mí no me cabe en la cabeza que Nina West, que lleva 17 años en este mundo, en este medio, y que haya ganado tantos títulos, sobre todo títulos nacionales, y sea una persona que todo el mundo conozca, a mí no me cabe en la cabeza que Nina West no sepa coser. Yo creo que, hello, que has estado haciendo durante todos estos años. Entonces pienso, y esto lo quiero dejar de consejo para futuras personas que aspiren a entrar al reality, aprendan a coser ya. Al menos háganse algo básico, pero que se puedan defender, que no se los come el león en la selva, porque es que ya estamos en un punto en el que no hay justificación, ningún error tiene validez, porque pueden hacer mejor, lo sabemos de sobra, hemos vivido las experiencias de tantas chicas, 126 como mencionó RuPaul, efectivamente las que han pasado ya por el reality, o sea, hay que subir, hay que darlo todo, y si no, pues mira, sencillamente en audición, en caballero, pero nosotros como público no nos merecemos que esto sea lo que se nos entregue. A mí me dejó con un nivel tan alto de decepción, que yo literalmente no quería ni seguir mirando el capítulo. Yo estaba live en Instagram, con todos mis amigos, con todos mis seguidores, y era una decepción tan grande que me invadió, que estuve al punto de cortar el live, y sencillamente pues como que ya irme a dormir. Se crea tantas ilusiones de que vamos a ver algo único, espectacular, creativo, diferente para esto. Honestamente, más varices, más trajes de baño, más trajes mal ejecutados. Yo no entiendo para nada cómo Ivy Oakley pudo estar salvada, creo de que su traje fue de los peores, si no el peor. De ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? Honestamente van a salvar a Nina West cuando aquello era horrible, aquello no había forma, ni lugar, ni oportunidad de cómo salvarlo. Aquello era algo que sencillamente no tenía perdón de Dios. No sé, Soyuz realmente fue tan mala. No, ahora sí estaba súper mal ejecutado, y la verdad sí se veía muy pobre. Kahana, yo entiendo a todos ustedes, sí se veía pobre, sí estaba mal ejecutado, sí estaba incompleto, pero aún así, realmente no siento que ella haya sido la peor. Creo de que el bottom two ideal, para mi humilde criterio, hubiera sido Ivy Oakley y Nina West. Ese es mi bottom two personal. A Nina West la hubiera mandado porque yo no le pudiera perdonar que en 17 años de carrera, y con una trayectoria tan impecable, ella haga esto en televisión. Solamente por eso la hubiera mandado, por castigo. Aunque al final no la hubiera eliminado. Y Ivy Oakley, o sea, aquello fue nada, aquello fue literalmente envolverse en papel regalo y salir. ¿Dónde está el rombo y dónde está la moda? ¿Dónde está la costura? Ausente. Entonces sí pienso que quizás fueron un poquito duros con Kahana y con Soyu, pero bueno, al final del día les tocó. Todo es un guión, todo está preparado, todo se sabe qué va a pasar. Es una historia ya que está creada, narrada y contada, incluso antes de que sus propias protagonistas les toque vivirlo. Así que no queda más que callar, tragar y aguantar. El lip sync me gustó, pero no estoy tampoco como que muy feliz con el resultado. Yo sé que todos ustedes disfrutan mucho estos momentos de brincos y splice y locura, pero yo considero de que realmente la canción de Miley Cyrus no llevaba esa intensidad que Kahana le dio. Yo entiendo, Kahana dijo, estoy luchando por mi vida, tengo que darlo todo o me van a mandar a casa. Pero a veces para tú darlo todo, no necesariamente tienes que ser tan extra. Yo creo que un buen lip sync, una buena interpretación, sentirte el tema y a la vez también pues como que hacer tus pasos de baile es suficiente, no hay que estar tan extra. Ella estaba, o sea, haciendo una canción balada como que pop, un poquito de country, de rock y ella estaba haciendo la canción como si estuviera bailando el formation de Beyoncé. O sea, era muy intensa la coreografía de Kahana para un tema como este. Yo siento que Soju estuvo más calmada, más tratando pues como que de ser agradable, bonita, cómica a la cámara, de realmente transmitir la letra que la canción tenía. A mi entender, yo de las dos, por extra, por ser demasiado too much, yo creo que yo hubiera eliminado a Kahana Montrice y hubiera dejado a Soju porque siento como que Soju un poquito pues como que me vendió más el tema. Y, pero, una vez más, tampoco fue así, mandaron a Soju a recoger, RuPaul la sacó, la botó, la mandó a vender camarones fritos con salsa china, al downtown, en fin, la destruyó, le dijo, recoge que te vas, fue después, después como que, creo muy triste ver a Soju irse en el on top, oh my God, como lloraba, qué triste se le veía, pero bueno, a nadie le gusta irse primero. Creo de que ella, también estuvo un poquitico, pues como que a la misma vez, quizás justificándose mucho, todas se justificaron, cuando estaban ahí, las que estaban ya pues, en la deliberación, Cajana se justificaba, Ninaue se justificaba, Soju se justificaba, todo el mundo tenía, una justificación. Como bien decían, en Cuba, la justificación, es la prostitución del carácter. Usted tiene que aceptar sus errores, usted tiene que dar la cara, de frente y en alto, y si la cagaste, la cagaste y punto, pero no si ya la cagaste, para qué te vas a justificar, eso no luce bien para nada, la verdad. Creo de la gente, que estuvieron salvadas, que espero levanten el nivel, porque si siguen con ese estilo, no creo que lleguen muy lejos. Miss Benji, me dejó mucho que desear, esperaba más de ella, sobre todo para una persona, que ya había pasado por este reto. Plastic Tiara, también se me quedó un poco básica, creo de que también, o sea, en general, es que en general, todo, todo el runway, fue un desastre. La única reina, diosa, divina, creadora de todo lo que existe, la perra de las perras, fue definitivamente, Blue Team Heist, ella de verdad, se merecía ganar el reto, felicidades, la verdad que hizo, un trabajo espectacular. En general, yo siento de que hay, un poco como que, de decepción, en el fandom, porque es como que, esperábamos más, no tengo más nada que decir, no sé si se me quedó algo, creo que pude cubrir todo, de todas formas, para eso están ustedes, que me dejarán saber, así me despido, y termino la revisión, de este primer capítulo, si te gustó el video, regálame un like, o un dislike, también ayuda, suscríbete hoy, y, bienvenido a la familia, también, comparte, con todos tus amigos, familiares, con el perro, con el gato, con la planta que tienes, en la pared de la esquina, y comenta, 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 saben, que siempre, les contesto, sígueme en Instagram, para las fiestas, de ver, el RuPaul, no sé como se dice en español, fiestas de ver, suena un poco raro, bueno, join me on Instagram, for viewing parties, for the season 11, of RuPaul.Race, así que ya saben, cada jueves, nos vemos en Instagram, sígueme a Nica Leclerc, y ahí van a poder ver, en vivo y en directo, conmigo, el capítulo, así que, sin más, me despido, y nos estamos viendo, muy pronto, chao, y nos vemos en el próximo video.